Muy buenas hijos de Localhost y bienvenidos a PlainTV. Yo soy Quique de Barcelona y con mi compañero Juan Carlos vamos a empezar a hablaros de proyectos reales hechos con VIEW. Como comenta Quique os vamos a enseñar cómo trabajamos nosotros con VIEW y con TypeScript con aplicaciones reales por así decirlo no el típico ejemplo de hola mundo o lo típico que hacemos que hacen en todos los tutoriales y que al final saben a poco y no te sirven para la vida real. Exacto esto no va a ser una serie de vídeos como un tutorial sino que va a ser más bien enseñaros las técnicas que utilizamos las buenas prácticas y cómo consideramos nosotros que hay que trabajar con VIEW y TypeScript obviamente hay muchas maneras de hacerlo pero esta es con la que nos sentimos cómodos en proyectos grandes y reales para ello hemos preparado lo que hemos llamado un boilerplate que ahora Juan Carlos os enseñará. Tenemos aquí un pequeño enlace en un bit.ly para que podáis copiar y pegar fácilmente y luego veremos que esto os lleva a un github ¿no? Cuéntanos un poco de qué va este github Juan Carlos. Vale pues si abrimos aquí el enlace podemos ver aquí el github donde hay una serie de proyectos sobre todo focalizados en frontend proyecto de javascript con envascript 6, typescript, VIEW, tenemos un poco de todo hasta y bueno nosotros vamos a focalizarnos en el de VIEW y bueno a partir de aquí podemos ver un poco las características que tiene el proyecto, qué tecnologías usamos o digamos qué convenciones por ejemplo en SAS tenemos VEM más VEMIT, luego usamos TypeScript, tenemos Linting para digamos adecuar o estandarizar todo lo que es el código entre el equipo de desarrollo y que todos digamos tengamos una serie de reglas. Al final que todo el equipo tenga las mismas reglas, da igual cuáles pero que sean las mismas. Bueno también tenemos dentro un fichero de normalize para ver cómo incluir una vendor y bueno la estructura del proyecto de SAS y un poquillo de todo lo referente a cualquier tipo de proyecto frontend. Luego tenemos algunas tareas automatizadas que bueno aquí no hablaremos de eso, veremos más adelante. Y luego bueno tenemos en la sección de scripts digamos en el Package JSON que arranca el proyecto, bueno tenemos por así decirlo tres tipos de tareas. Tenemos a NPM install para instalar dependencias, luego tenemos una tarea para el entorno de producción, otra tarea para el entorno de dev, de desarrollo y luego podemos trabajar con una en local y con otra digamos que es NPM start que lo que te hace es un arranque local pero con un watcher para digamos trackear todos aquellos cambios que hagas en tiempo real y que te vaya regenerando los archivos de JavaScript del proyecto. Al final en nuestro día a día haríamos NPM start y ya se haría todo y con eso trabajaríamos. Y bueno aquí tenemos un poco un resumen de los tres entornos que tenemos y un poco la estructura que ahora veremos en VS Code, cuál es el scaffolding de un proyecto, la estructura de carpetas en concreto y qué seguimos nosotros. Y bueno aquí abajo en la parte de Gulp y Webpack. Claro os comento un poco, a veces parece extraño que la gente usa o Gulp o Webpack, nosotros con los años hemos decidido que lo mejor es combinar todas aquellas herramientas que nos aportan y Webpack nos aporta mucho para una serie de cosas, sobre todo para el tema de JavaScript, preprocesados y demás y Gulp nos aporta mucho para otro tipo de cosas, pues por ejemplo todo el tema de si queremos modificar imágenes, el tema de SVG, iconos, pues quizá la parte de SAS que no va dentro de componentes la pasaríamos por Gulp y la parte de SAS que va dentro de componentes pues la podemos pasar por Webpack. Al final todo el tema de tooling de este tipo es algo que evoluciona mucho, que cambia en meses y esto que veis ahora es lo que tenemos ahora, Gulp para una serie de cosas y Webpack para otras. Puede ser transparente para vosotros o no, o sea podéis tocarlo o dejarlo ahí funcionando. Al final Webpack es un poco más declarativo, es más mágico y Gulp es un poco más imperativo y nos permite hacer ciertas cosas muy concretas que la verdad es que nos viene muy bien. Bueno, ¿podemos ir a ver el proyecto? Sí, vamos a verlo, a ver qué tal. Vale, pues como podemos ver aquí tenemos lo que es la estructura de proyectos y tenemos aquí una sección, una carpeta de scripts, una carpeta de styles, donde va a estar todo el SAS que hemos comentado, todos los ficheros SCSS y bueno, la parte de scripts, como podéis ver, tenemos una carpeta core, una carpeta shadow. Antes de que se asusten, estáis viendo que en la carpeta scripts hay cosas que no son scripts. Ahí está. ¿Por qué hacemos esto? Esto lo hacemos porque ponemos en scripts todo aquello que va a pasar por Javascript. Es decir, estos HTMLs y estos SAS que veréis no van a acabar siendo HTMLs y SAS, sino que el HTML se va a convertir en Javascript directamente, luego hablaremos más de ello, y el SAS lo vamos a coger con algunos loaders de Webpack y lo vamos a acabar incrustando dinámicamente en tags style dentro de nuestro índex HTML. Entonces, hemos querido diferenciarlo así. No os asustéis tampoco. Y bueno, tenemos como en cualquier proyecto la carpeta de assets con nuestras fuentes, nuestras imágenes, todo lo que necesitemos, locales para las traducciones, aquí tenemos por idioma, tenemos las traducciones en formato JSON, como podemos ver, ahora mismo están vacías, pero pueden ser cualquier tipo de nivel, pueden ser multinivel, de un solo nivel, lo que haga falta para cada proyecto. Y en principio luego tenemos carpetas, core, digamos que es la carpeta núcleo del proyecto, que va a abarcar funcionalidad, digamos, no visual y muy cross a través de la aplicación, pero a nivel, digamos... Como interna un poco, ¿no? Interna, funcionalidad interna. Por ejemplo, un decorador de TypeScript lo pondríamos aquí. Aquí vemos unos sheets, que es como que estamos metiendo datos de ejemplo, cosas de este tipo. Sí, tenemos un decorador personalizado que hacemos nosotros para simplificar un poco lo que es la declaración de los componentes, el naming. Tenemos otra sección de sheets, que nos mete lo que es todos los datos de arranque de la aplicación para poder trabajar con un mínimo a la hora de desarrollar. Y luego tenemos la carpeta de share, que aquí dentro tenemos sí que funcionalidad cross a nivel de toda la aplicación, pero sí que son componentes visuales, es decir, componentes reutilizables, no solo en ciertas secciones de la aplicación, sino en todo lo que es el entorno de la aplicación, podríamos decir. Y a partir de aquí luego ya tenemos carpetas, digamos, a nivel modular o a nivel de concepto de cada parte de la aplicación. Pues nuestra aplicación de ejemplo va a tener unas ciudades, va a tener un detalle de una ciudad, todo eso lo podemos relacionar dentro de la carpeta cities. Y luego aparte tendremos otro módulo, que es el de weather, que va a mostrarnos el tiempo que hace en cada ciudad, por así decirlo. Entonces tenemos dos conceptos y esos dos conceptos los modularizamos en distintas tarjetas. Sí, que al final técnicamente acabarán siendo esos módulos que vamos a ir cargando de forma asíncrona. Ahí está. Lo que se considera el lazy loading en Angular, que se llaman componentes asíncronos o módulos asíncronos. El concepto módulo en Vue en ninguna guía de estilos viene, pero nosotros lo hemos intentado organizar un poco así, porque cuando haces proyectos realmente grandes, aunque no necesites la palabra módulo en ningún sitio, sí que va bien tener esta percepción, ¿no? A nivel organizacional y todo esto. Y bueno, luego tenemos lo que es el app component, que sería el componente principal de la aplicación. Y luego tenemos el app container, que el app container para nosotros es nuestro contenedor de dependencias. Es decir, aquí nosotros vamos a inyectar un estilo similar al de Angular, nuestros servicios, para que luego nos sea mucho más fácil testearlos también. A la hora de crearlos, les podemos decir que nos cree un servicio de tipo singleton, que nos dé la misma instancia siempre, para poder tener inmemory dentro del servicio guardados ciertos datos que persistan durante todo el ciclo de la aplicación. Y sí que hay otros que nos pueden dar distintas instancias. Exacto. Es lo que sería un transient, ¿no? Sí, sí, correcto. Esto en Angular sí que es un poco mágico, ¿no? Porque viene hecho y hay mucha gente que no tiene este concepto claro. En Vue no viene hecho y puedes optar por usarlo o no usarlo. Nosotros, como estamos acostumbrados a hacer proyectos muy grandes, que necesitan muchos test y muchas cosas, y nosotros testeamos lo que es la lógica de datos, ¿no? Porque de negocio suena un poco más abajo. Está ya un poco más atrás. Exacto. No testeamos los componentes en sí. Creemos que si un componente ha de ser testeable es que te falta un servicio. Ahí está. Es quien tenía que hacer esa lógica. Nosotros necesitamos inicio de dependencias porque nos hace todo esto mucho más cómodo. Aparte de otras cosas que nos aporta. Y, bueno, al mismo modo que tenemos el container, el app container, tenemos el app filters, que esto al final sería un símil con lo que son las pipes, es decir, cualquier tipo de herramienta que nos permita formatear datos a nosotros. Es decir, un string de tipo fecha, una currency, una moneda, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra podemos hacerlo. La de translation, que es la más típica que tenemos, de hecho, en el ejemplo. Y luego aquí la diferencia que hay un poco de cómo funciona Vue y no es que nosotros hemos decidido que por escalabilidad y por mantenibilidad queremos que un servicio pueda decidir si es un filtro o no. Es decir, tú para hacer un filtro no tienes que hacer un filtro en sí, sino que tienes que crear un servicio, implementar una clase de filtro que tenemos y simplemente añadirlo aquí en la pantalla, como veis. Claro, le añadirías a este array y ese servicio, además es un servicio singleton o como queramos que sea, sería un filtro con el cual podríamos tanto inyectarlo como utilizarlo como filtro global. Ahí está, podríamos usarlo tanto en el HTML para formatear cualquier tipo de cadena o lo que dice aquí, que podríamos usarlo en cualquier fichero TypeScript para hacer algo, digamos, antes de renderizar lo que es el propio HTML. Que luego, si queréis, vamos a ver un segundillo, un filtro en un servicio. Y bueno, luego los dos ficheros más así que quedan, más importantes, el router, como no, si queremos ir a algún sitio en la aplicación y digamos que tenemos un enrutado en un estilo SPA, que no son componentes, digamos, simples, que vamos a incrustar en una página web tradicional, en VC. Y luego tenemos el AppTS, que al final lo que hace es la inicialización de toda la aplicación entera. Pues eso, instalación de filtros, importación del enrutado, módulos con Lazy Loading, que está dentro del Routing. Si tuviéramos settings en el backend que hemos ido a buscar, sería el buen momento para irnos a buscar por una API o lo que sea. Luego, como comentario, es interesante que os fijéis que tanto en AppRouter como en AppContainer, veréis que estamos añadiendo como otras cosas. Si os fijáis en las líneas 18 y 19 del AppRouter, estamos metiendo las rutas de los módulos. Es decir, tenemos un AppRouter y un AppContainer genéricos, o sea, generales, a nivel global, pero luego cada módulo va a exponernos sus rutas y sus dependencias, ¿no? Es un container. De manera que es muy sencillo trabajar con estas cosas. Y vemos muy claro los módulos que no son algo físico, sino que son algo conceptual que nosotros tenemos. Podríamos ponerlo todo aquí directamente, pero al final siempre cuando tienes que mantener grandes proyectos, te das cuenta de que cuanto más modularices las cosas va a ser mucho más fácil. Claro. Tenemos así el router, digamos, tenemos el router principal, tenemos sus routers, lo tenemos todo muy bien modularizado y de forma que es como muy independiente y muy desacoplado. Si ahora queremos quitar la parte de rutas de ciudades de la aplicación, bastaría con quitar solo esta línea de código y con esta línea de código, digamos, habríamos ya desacoplado todo lo que es el enrutamiento hacia esa parte de la aplicación. Estarían como desactivadas, no se podría entrar. Y de forma que tenemos también todo esto mucho más limpio, etcétera, etcétera. Es la verdad. Luego en Vendor, pues aquí podemos importar lo que son librerías de terceros. Por ejemplo, tenemos Babel Polyfill, Reflect Metadata, tenemos la parte de View Property Decorator, que esto es una librería de terceros que mediante un decorador nos permite configurar una serie de atributos que puede tener el componente. Y, bueno, tenemos Inversify, que es la inyección de dependencias. Y Localfora es para trabajar con Local Storage, bases de datos de frontend y demás. Sobre todo este Vendor TS no es para nada obligatorio. Nosotros lo hacemos para acabar teniendo tres tipos de Javascript. Nuestro AppJS, nuestro Vendor JS y luego todos los Javascripts para cada uno de los módulos que se cargarán asincronamente. De manera que el Vendor, pues muy pocas veces se va a reemplazar por otro. El App, en nuestro caso, suele ser cosas muy pequeñitas que tendrá AppComponent y poco más. Y luego cada módulo tendrá las demás cosas. Sí que es verdad que todo el tema de Core y Shared acabará estando en App, pero el resto de cosas van a quedar separadas. Entonces, si añade un nuevo módulo, todos los otros archivos no van a tener que regenerarse. Seguirán cacheados porque será un Javascript nuevo que Webpack generará por nosotros. Lo bueno también que comenta Quique del tema de Lazy Loading, al final tenemos múltiples ficheros creados y solo los requeriremos, digamos, por demanda. Es decir, cuando necesitamos enrutar hacia algún sitio de la aplicación, que eso es un módulo, digamos, Lazy Loading, a partir de ahí, entonces es cuando Webpack internamente nos realiza la petición y nos trae el fichero. Además, iremos viendo más cosillas en los próximos vídeos. Sí, iremos viendo porque cada uno de estos conceptos da mucho de sí, pero queremos primero hacer un buen vistazo a todo lo que sería la estructura principal. Entonces, si quieres, como comentarios, podemos ver el tema de un servicio que sea un filtro también, para que vean lo sencillo que es. Esto en Share Translate, por ejemplo, tendremos el servicio, bueno, cada servicio tiene la interfaz, ¿no? Tiene su interfaz y luego tenemos, bueno, por ejemplo, el servicio. El servicio al final, nosotros lo que hacemos es, tiene una interfaz, implementa iFilter, que este iFilter, al final, es lo que comentábamos antes, es un comportamiento que van a tener genérico, que van a tener todos los filtros. Todos los filtros van a tener un nombre y van a tener una acción. Esa acción va a ser la que va a realizar el formateo de esos datos, de alguna forma. Claro, y el nombre sería lo que pondríamos en HTML, la barra y el nombre que queramos para el filtro. A partir de ahí, nos volvemos a ir al Translate Service. Pues como veis, en el constructor, nosotros aquí hacemos uso de un plugin, que es el VIEW i18n, que es el plugin de traducciones, y a partir de ahí configuramos qué ficheros de traducción tenemos nosotros disponibles. Bueno, a partir de ahí, tenemos que implementar la función, el FilterAction, que es lo que va a hacernos a nosotros, es en ese caso, dado una clave, nos va a devolver lo que es la traducción, con este GET. Que es la de abajo que tenemos, al final, lo que nosotros pensamos es que cada servicio se ha de comportar como él quiera, pero siempre, en el 90% de los casos, tendremos un método FilterAction que llamará al método real del servicio que usarán. Es decir, si yo quiero usar las traducciones desde otro servicio, haré translate.get y la key. En cambio, si estoy en HTML, lo podemos ver en una página. Si vamos a app component, por ejemplo, app component.html, aquí podemos ver que, subrayalo, ahí tenemos. Aquí le hemos dicho que ponemos la clave que buscamos, barra T, porque T es el name que le hemos dado a este filtro. Al final, es muy sencillo. Sí, la clave, el punto al final separa el nivel de anidamiento, sería common, dentro de common, la clave menu, y dentro de menu, la clave weather. Exacto. Y con T, digamos, la traduciríamos. Lo bueno que comenta aquí, que de tener el servicio, la traducción en un servicio, es eso, es que de dos formas podemos tanto emplearlo en el HTML, como irnos a cualquier... Otro servicio. TypeScript, a cualquier fichero TypeScript, y poder usarlo, inyectarlo aquí y usarlo. O reutilizarlo incluso en otro propio servicio. Es decir, inyectarlo en otro servicio. Entonces, el nivel de reutilización y la versatilidad que nos da esto es muy grande, la verdad. Exacto. Luego, hay un par de cosas más que nos gustaría comentar. La primera es, el tema de inyección de dependencias no se hace igual en un componente que en un servicio. ¿Vale? Esto es porque en un servicio lo podemos inyectar a nivel de constructor muy sencillo, y a nivel de componente es diferente. Ahora veremos un ejemplo, pero también comentar antes de eso, que la forma que tenemos de trabajar en Vue con TypeScript, que a nosotros nos encanta, es un poco diferente a la forma de trabajar con Vue normal. En Vue, al final, acabas teniendo un objeto, ¿no? Con un montón de propiedades de ese objeto que hacen las diferentes cosas. En TypeScript, como tenemos los decoradores, tenemos una clase, y cada decorador nos va a dar un comportamiento. Sí, podríamos ir, por ejemplo, a una lista, por ejemplo, o al detalle. A la lista, que está más completa. Exacto. Aquí podemos ver los decoradores. Tenemos el arroba template, que nos está diciendo en la línea de arriba cuál es su HTML y cuál es su CSS correspondientes. Luego, arroba component, que le pasas un objeto, ahí puedes poner todo lo que podrías poner en un objeto de Vue. Es decir, el data y todo eso lo podrías poner ahí, aunque no debería ser necesario porque tenemos los decoradores. Nosotros lo usamos para poner quién son sus componentes hijos. Que nosotros ponemos componentes hijos siempre de esta manera. Cada componente hijo tiene un método o un atributo llamado tag que usaremos como nombre. Entonces le pondríamos el cityAddComponent.tag y le decimos que es cityAddComponent. Ahí está. Nosotros, de hecho, este tag, que es el atributo tag, lo hemos implementado a través de un decorador propio. Exacto. Lo tenemos en core. Entonces decoramos los componentes como arroba tag city-add y le estamos dando ese nombre al componente a nivel de tag, de HTML. Luego veríamos otros decoradores que podemos estar utilizando. Por ejemplo, tendríamos tema de eventos, tema de si quiero pasar una propiedad, en vez de ir al objeto a .props, haría arroba prop. Le diría que ese atributo es una propiedad. Es mucho más sencillo. Quizás se parece un poco más angular en este sentido. Es muy orientado a ese estilo, ¿no ves? Aquí, con el arroba prop sería como un input en angular. Al final es una propiedad de entrada que obtiene un componente hijo a la hora de instanciarse. Y luego tenemos, vamos a aprovechar este archivo, tenemos los eventos de lifecycle de un componente. Aquí podemos ver el created, ¿no? Que eso ya os estuvimos comentando en otro vídeo, el tema de lifecycle. Y aquí, como un comentario, esta plantilla o este boiler está preparado para usar a sink await. Aquí estáis viendo la línea 23 que usamos await, con lo cual también se nos hace bastante más sencillo en día a día. Aunque es un poco complicado de configurar con el tema de Babel y eso que funcione await, que funcione bien realmente. Aquí lo tenéis ya. Incluso podéis mirar la configuración cómo lo has hecho para aprovecharlo para otros proyectos. Sí, lo comentaremos más adelante también, que hubo ahí algún temilla con Babel. Sí, no es trivial, pero bueno, ya lo tenemos. Y bueno, en principio... Y luego también habíamos dicho de dónde lo tenemos. El tema de las rutas la podemos repasar, las rutas de algún hijo de Cities, por ejemplo. Y Cities, y podemos ir a Cities Routers. Y aquí se está viendo unas cargas asíncronas. Aquí veis que a Compone le pasamos una lambda y un import async, de tipo async, que le dices el archivo, y esto va a view por detrás, automáticamente lo convierte a carga asíncrona. Sí, se llama... El nombre concreto, por si queréis buscar más sobre el tema, es synthetic import, creo que es import sintético. Esto al final lo utiliza también view y webpack por dentro para, digamos, desacoplar esta parte del archivo en un chunk, en lo que es un archivo en un trozo distinto. Y luego de esa forma, como ha comentado Quique, nos genera un fichero vendor, un fichero main... Y cada uno de los chunks. Cada uno de los chunks. Y luego webpack os meterá uno que se llama inline.js. Ese inline.js es el que lleva, digamos, la configuración de en función a qué ruta vas, qué fichero chunk o qué trozo tiene que requerir. Sí, exacto. Entonces, ¿cuál sería nuestra recomendación un poco ahora? Hemos estado viendo bastante por encima este proyecto, porque tampoco queremos aburridos con un vídeo de tres horas. Entonces nuestra recomendación sería un poco que os lo bajéis, trasteéis con él, miréis un poco cómo está hecho y nosotros vamos a ir haciendo diferentes vídeos de cómo trabajar directamente con este boilerplate, ¿no? En view. ¿Qué haremos? Pues tenemos diferentes ejercicios que van a ir creciendo. Es decir, tendréis que ir haciendo los diferentes vídeos a la vez que nosotros y podéis ir resolviendo los diferentes ejercicios para acabar de entender todas las partes que tiene esta estructura perfectamente y que podéis usarlo en proyectos reales como vosotros queráis. Todo lo que usamos aquí no quiere decir que lo necesitéis, sino que todo lo que usamos aquí son cosas que usamos en proyectos grandes. No todo el mundo tiene que hacer proyectos grandes, si no siempre es necesario. Pero si sabéis hacerlo así, es muy fácil hacer pequeños. ¿Qué hay que decir con eso? Pues nosotros aquí tenemos el tema de componentes asíncronos, pero no tenemos por qué necesitarlos. Si no queremos ponerlos, no los ponemos. Si es un proyecto pequeño, pues no hará falta. Incluso el enrutamiento. ¿Quieres hacer una landing page, por así decirlo, sin un enrutamiento? No vas a hacer todo esto enrutamiento y estas cosas. Ahí está. Entonces, todos estos ejercicios los iremos resolviendo poco a poco y ya está. Y nada, iremos avanzando. Entonces, esperamos que os haya gustado la introducción y en posteriores vídeos nos veremos. Y nada, no olvidéis suscribiros al canal. Exacto. Y cualquier duda que tengáis me la podéis mandar tanto como por Twitter como por comentario de YouTube o lo que os venga mejor. Claro, les contestaremos encantados. Un saludo a todos. Venga. Hasta luego. ¡Gracias!